Miércoles, 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 ombligo de semana, y sí, ya 12, 12 de mayo de este año 2021, un mes y ya años difíciles, un mes y ya años complicados, un mes y ya años preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas sanitarios, en temas, por supuesto, de educación, y lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción e inseguridad. Corrupción e inseguridad, triste y lamentablemente una realidad. La corrupción que no para, que a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de las leyes, querido Victorio, que los mismos políticos luego proponen, aprueban, hacen, cuando se encuentran, están como diputados, sí, cuando ocupan un puesto de elección popular, ya sea en la Cámara, una Cámara local o en el Congreso de la Unión. Aproban leyes para, pues sí, combatir la delincuencia, para combatir la corrupción, para combatir, bueno, de todo, pero las leyes luego están, están nada más de parapeto, porque son ellos mismos, son ellos mismos quienes las violan, son ellos mismos quienes, pues, se involucran, practican, o demás, en el tema de corrupción. El tema de corrupción, lamentablemente, así como usted lo escucha, es una realidad, una realidad que se ve en todos lados, en todos los rincones de nuestro país, en diferentes lugares, se practica este tema, la corrupción, la corrupción, un cáncer o una pandemia, una pandemia que no se combate, de verdad, una pandemia que ahora sí, dicho, en sí de esta manera, imagínense, estamos enfrentando una pandemia sanitaria, con este coronavirus, con este, pues, la SARS-CoV-2, o COVID-19, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, esta pandemia de la corrupción, fíjese, escuche usted, se ha aprovechado, o se han aprovechado con esta pandemia, para desviar recurso destinado al tema sanitario, para combatir este, este, pues, la COVID-19. Lamentablemente, a los políticos no les importa en lo absoluto nada, no les importa el tema de salud de los mexicanos, porque hay muchos, muchos políticos, gobernadores, funcionarios, o presidentes municipales, que desvían el recurso, de verdad, que se aprovechen de allí, híjole, tantas, tantas cosas que luego, pues, hemos señalado, pero, que no, se hace, nada. Si no se combaten, estos temas, querido, y todavía mucho menos se va a combatir, por supuesto, el tema de la inseguridad. El tema, de la inseguridad, que es, el, esta otra, pandemia, que va de la mano con la corrupción, y que les deja muchísimos recursos, muchísimos recursos, porque, el azar, hacerse aliados, escuche usted, en un determinado momento, las autoridades, de los criminales, esto, hace, que, les deje, o los haga, ricos de la noche a la mañana, en una administración, en una legislatura, ya sea como diputado local, como diputado federal, o como presidente municipal, o gobernador, ocupando cualquier puesto de elección popular, es, donde pueden, hacer, el negocio, siendo aliados, quienes luego, o incluso, desconocen, dicen, que no saben, y que no tienen presencia, que no conocen a los criminales, cuando, en muchas de las ocasiones, hasta, los han defendido, han sido sus abogados, de verdad, que han convivido, que hasta, son compadres, o tienen cierto, pues, cierta relación, en sí, de verdad, así como usted lo escucha, es el caso, del presidente municipal, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, José Luis Telles, quien, ha negado, y nos lo negó, en la entrevista, de que, grupos criminales, hicieran presencia, en su municipio, cuando, los líderes de uno, como es, el de los Correa, el cártel de los Correa, que, son aliados, de, la familia, michoacana, son originarios, de allí, de su municipio, de la comunidad, de San Antonio, Villalonjín, reconocido, por el mismo, presidente municipal, municipal, pero, que decía, allí no hay presencia, de grupos criminales, tienen, grafiteado, o marcado, su territorio, con las siglas, del cártel, de la familia, michoacana, y, que, después, de, decir, que no los conocía, que no, había presencia, en su municipio, que nunca les ha permitido, ni les va a permitir, dijo así, el ingreso, o que se posicionen, en, su territorio, él mismo dijo, que lo tenían amenazado, que no podía hacer campaña, en este proceso electoral, en, el lugar, de origen, de los Correa, o en este caso, de Daniel Correa, mejor conocido, como el Tigre, líder de este, de este grupo criminal, así, como usted, lo escucha, pero bueno, hablando, ya de aquella región, estando en aquella región, del oriente, del estado de Michoacán, y en el, y en estos lugares, del municipio, ciudad de Hidalgo, Sinapecuaro, y estas partes, donde opera, el cártel, de los Correa, quienes se encargan, de la deforestación, de la tala, de manera criminal, de los bosques, que han acabado, incluso, con el resto, de, de pinos, de pulmones, los pulmones, de nuestro planeta, en este, municipio, donde, pues, opera también, la familia Michoacana, del que son, incluso, aliados, los Correa, también opera, el cártel, de la familia, perdón, el cártel, del Jalisco, Nueva Generación, otro grupo criminal, que también, por allá, luego hacen, pues, de las suyas, combatiendo, peleando, enfrentándose, entre ellos mismos, y que quienes pagan, luego, lamentablemente, los platos rotos, como luego se dice popularmente, pues es el pueblo, son los habitantes, son los ciudadanos, de bien, pero bueno, el día de ayer, el, personal, policiaco, personal, de los tres niveles, de gobierno, del ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General, de Justicia, del Estado, de Michoacán, policía, estatal, o el personal, de la Secretaría, de Seguridad Pública, del Estado, dio un duro golpe, al cártel, Jalisco, Nueva Generación, porque, llegaron hasta, el lugar, donde, se encontraba, un, narco campamento, narco campamento, que por allí, ya, con anterioridad, habíamos, eh, denunciado, señalado, o publicado, luego de las denuncias, escuche usted, de los testimonios, de las personas, de las familias, de aquellas personas, que están cansadas, de tanta extorsión, de tanto secuestro, de tanta, violencia, asesinatos, violación de mujeres, y demás, que incluso, en estos días, apenas recientes, de este fin de semana, le quemaron, dos casas, a dos personas humildes, a dos personas, que se dedican, a ganarse la vida, de manera honesta, una de ellas, una señora, que vende tortas, otro, de ellos, una persona, un señor, que vende tacos, de esa manera, se ganan la vida, y porque no les alcanza, para pagar una cuota, que les exigen los criminales, si, en este caso, los Correa, y la familia Michoacana, les quemaron, sus casas, y vehículos, lamentablemente, como usted lo escucha, una realidad, así, es como actúan, los criminales, pero bueno, el personal, policiaco, que de manera, coordinada, llegó a este lugar, donde se encontraba, este asentamiento, en este caso, particular, del cártel Jalisco, Nueva Generación, logró asegurar, varios vehículos, varios vehículos, en este, en, en este, municipio, ya, de Sinapecuaro, los límites, donde en la colindancia, prácticamente, con, Ciudad Hidalgo, en la comunidad de Ojo de Agua, de Bucio, municipio de Sinapecuaro, Michoacán, allí, allí, que fue, fue donde, incluso, les quemaron, las casas, a estas dos personas, donde les quemaron su patrimonio, los Correa, y demás, allí, le dieron, un duro golpe, a, el, el cártel Jalisco, Nueva Generación, a un grupo, denominado, X, grupo X, del cártel Jalisco, Nueva Generación, pero bueno, no, no se ha dado, conocer, hasta ahorita, de, hombres detenidos, solamente, el, aseguramiento, de, vehículos, El aseguramiento de algunos vehículos en un predio de la zona, de zona, sí, una zona boscosa, precisamente allí en el municipio de Cinemprecuaro, donde pues aseguraron estos vehículos con los rótulos del cártel Jalisco Nueva Generación y así, como le digo, grupo del Grupo X. Los hechos se registraron en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio, donde operan el cártel Jalisco Nueva Generación y, por supuesto, también allí Los Correa y la familia Michoacana. En esa zona, localizaron o aseguraron siete camionetas de diferentes modelos y, como le digo, que contaban con los rótulos o logotipos del cártel Jalisco Nueva Generación Grupo X. Allí, allí, en esta comunidad de Ojo de Agua, municipio de Sinapecuaro, de Sinapecuaro, Michoacán. En este lugar, donde le digo, pues los habitantes han tenido que pagar los platos rotos, triste y lamentablemente. De verdad, porque los grupos criminales se disputan el control de las diferentes plazas, de los diferentes lugares. Los extorsionan habitantes a las... por casa, escuche usted, por casa les piden una cuota desde los mil quinientos pesos. Esto, sin tomar en cuenta, perdón, el tema de la actividad económica a la que se dedique. Porque de acuerdo al negocio que tenga, desde tiendas de abarrotes y demás, también tienen que pagar una cuota, aparte de lo que es el de la casa. Por supuesto, hay familias, hay personas que no pueden pagarlo, que no tienen los ingresos como para tener que estarle dando a un grupo criminal. Y eso ha generado ahora sido el motivo para que los grupos criminales les quemen sus propiedades o acaben con su patrimonio. Pero bueno, y el gobierno, las autoridades, bien, gracias. El gobierno de Michoacán, guardando silencio. Silvano Aureoles Conejo, no habla. No se acuerda de los compromisos que hizo cuando llegó o inició su administración, ya como gobernador. No se acuerda de lo que él habló, de lo que él dijo. Y dijo preocuparle, que fue el tema de inseguridad. Preocuparle las cifras que manejó, que habló, que se habían registrado, había registradas hasta ese momento, en los últimos nueve años, al inicio de su administración. Cifras, por supuesto, que han sido rebasadas desde que alcanzó o llegó al quinto año de gobierno Silvano Aureoles Conejo. Ya hay cifra récord en esta administración de este gobierno de Michoacán. Así como usted lo escucha. Y ya no se acuerda. Ya se le olvidó los compromisos que hizo. Pero bueno, así las cosas. Y así la realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal.